Pues ahí está Raúl Jiménez dando asistencias de gol en los entrenamientos, claramente a un nivel mucho más pausado, pero cada vez que vemos imágenes como estas, nos da emoción, nos da algo de gusto, nos da esperanza. Todo el mundo quiere que regrese, está jugando de neutral, no puede ser contacto, es un paso adelante, pero calma, lo primero es su salud. Pero muy bien, Raúlito, muy bien. A seguir. Alguien dijo incluso que ya se vio mejor, que con eso que hizo, ya hizo más Raúl esta semana de fútbol que Rodolfo Pizarro. No sean así, no sean así, no sean así, no sean así, no, 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 no sean así. Esto es Ahora o Nunca, él es el colega del Colegones, yo soy Mauricio Pedrosa, gracias a las cientos y cientos de personas que nos mandaron mensajes ayer a nuestras redes sociales diciendo, ¿dónde está el programa? ¿Por qué no hubo Ahora o Nunca? No se preocupen, siempre pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube, Ahora o Nunca ESPN. Además pueden consultar Fútbol Américas, que ayer estuvo como siempre muy bueno. Más adelante, Cruz Azul contra Juárez, Juárez contra Cruz Azul en ESPN Deportes. Aquí mismo tenemos programa completo, lo que hay que ver, lo que no hay que ver, apuestas, ta, 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 ta. De una vez recibimos en Ahora o Nunca el terror del mediodía, de la noche también, muchas veces también. El terror de muchos, querido por muchos también. Álvaro Morales en Ahora o Nunca, haciendo su triunfal regreso directamente desde su balcón que da al Parque de Chapultepec en México. ¿Cómo te va, Álvarito? Contento, hermano, contento, feliz, feliz aquí de estar con ustedes. ¿Ustedes qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien. Por fin, por fin un imitado que sí sube un poco el rating, ya me estaba enfadando de David. Sí, 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 es verdad. Felicidades por tu cambio de casa, antes tu casa veía hacia la avenida, hacia Periférico, ahora veo que has hecho un upgrade hacia Chapultepec, ¿verdad? Tenemos varias casas, la grande, la chica y la mediana. Dicen que hay varios, dicen que hay varios. El América, el verdadero mejor equipo del torneo, que es además la tercera mejor defensiva del campeonato, recibe al Necaxa. Este dato puede ser un poquito engañoso, porque dice que el América ha recibido ocho goles en el torneo. Fantástico. Yo, yo prefiero realmente quedarme con este dato. En los últimos ocho partidos, el América solamente ha recibido dos goles. Solamente dos goles. Por lo tanto, la apuesta, propuesta es, el América no recibe gol contra el Necaxa, paga más 115. Álvaro, pagas, perdón, apuestas o pasas. Es otro segmento, el de pagas o pasas. Bueno, apuesto, la solidez del América se encuentra en defensa, pueden cometer errores, ciertamente, como le sucede a muchos equipos. Pero la solidez de este equipo está en defensa. Y aún así, es uno de los equipos que, si bien parte de un orden defensivo, es el más generador de oportunidades de gol en todo el torneo. Pero, Necaxa, Necaxa no le va a meter absolutamente ni un solo gol al conjunto de las Águilas del América. Despreocúpense de eso, yo le meto. Estoy buscando ahorita, en este momento, los goles en favor del equipo Necaxa, que son 12 goles en favor. Es un equipo que realmente no hace mucho daño. ¿Y qué es lo fuerte de este equipo del América? Yo quiero decir que es el balance, pero si vemos, realmente es la defensiva. Realmente... Decir balance es no querer comprometerse con una respuesta, por cierto, siempre. En el análisis deportivo, no, el equipo balance. O defienda o ataca mejor. No pueden defender igual 50-50. En lo deportivo, Mau, este equipo solamente ha recibido 5 goles en 12 partidos. La mesa le sumó otros 3 goles. Es un equipo sumamente defensivo. Santi Solari entiende bastante bien lo que es cuidar ese arco. Necaxa no va a hacer nada. Y las dudas o bajas que puede tener, está en la ofensiva, Córdoba, Henry Martin. Esa línea defensiva y los contenciones fijitos va a ser otro 0 para Memo Choa. Alguien, alguien, ¿no está de acuerdo con que realmente el mejor equipo del torneo es el América? ¿Álvaro? No, yo estoy contigo. América es el líder moral de este torneo. Si no fuese por lo que le quitó en la mesa el Atlas, el América es el mejor equipo. El líder moral, porque incluso Cruz Azul en los últimos partidos, hay que tomar que en 6 de ellos, en 6 de los últimos partidos, en 4 de esos 6, ha habido contribuciones arbitrales o errores arbitrales que le han beneficiado. Caso Monterrey en el último de ellos. Seguramente es una oscista al lado de la América. No realmente esta temporada. Nada más aguas, ¿eh? Necaxa ha hecho gol en 5 de sus últimos 6 partidos. No muchos, pero por lo menos sí hace. Vamos a ver si puede dejar en 0. Ahí coincide con Don Vegas, que también piensa que se va en blanco en Necaxa. JJ Macías, uno de los nombres que más hemos mencionado en las últimas dos semanas, por lo que no hizo en el Preolímpico con la Selección Nacional. Regresa con las chivas, chivas va contra Santos, tiene 6 goles en el campeonato hasta ahora, JJ Macías. La apuesta es, si hace gol JJ Macías contra Santos, paga más 150, más 150. Es atractivo esa apuesta también. ¿Apuestas o pasas, Álvaro? Aquí anota JJ Macías. Paso porque se enfrentan a un rival que estructura muy bien su defensa. Los hombres que van de afuera se van metiendo por carriles centrales, van obstaculizando el paso. Y luego es el equipo que más, que transiciones más rápidas tiene del fútbol mexicano. Chivas va a estar tan preocupado y esmerado en defenderse de este conjunto que tiene transiciones a toda velocidad, ya sea por abajo o por arriba, que no va a tener tiempo ni siquiera de generarle fútbol a Macías. ¿Y quién va a pasar a estos laterales? ¿A Antuna lo va a pasar a estos laterales? ¿El Conejo les va a pasar a estos laterales? No, Chivas no tiene ninguna posibilidad en contra del conjunto de Santos, contra el cual tiene siete partidos consecutivos sin ganar, cinco de los cuales han sido derrota. Ok, está bien, pero estamos hablando de unos de los goleadores mexicanos del torneo, al lado con lo que viene siendo Santi Ormeño, Henry Martín, Rogelio Funes Mori. Es un gran goleador, seis goles por lo tiempo que ha jugado bien. Pero si vemos los seis goles, cinco de ellos vienen contra defensivas muy malas como San Luis, Juárez, León, Necaxta y Gallos. Solamente salvo Pumas, que es una buena defensiva, le hizo gol ahí. Aquí es el problema, Santos es una muy buena defensiva, nueve goles en contra. Es un equipo bien trabajado y estoy de acuerdo con mi gran amigo Álvaro Morales, lo veo difícil en este partido. Y lo más importante, yo no creo que está físicamente bien, lo vimos en el preolímpico. Está tocado, no estaba al 100 y no sé si va a jugar o iniciar. Entonces, otra duda ahí. Ese era el tema con el que yo quería arrancar, porque en algún punto va a tener que tomar la decisión Bucetich de estos chavos vienen de un trajín fuerte por el preolímpico y además ya con una descarga de adrenalina diferente. No es lo mismo estar representando a la selección nacional jugándote un pase a los Juegos Olímpicos que enfrentar en la jornada, esta qué es la jornada del torneo mexicano, la 13, a Santos. No es la misma motivación, Santos es la cuarta mejor defensa del torneo. A mí me da la impresión de que ni siquiera va a arrancar JJ Macías, pero acordémonos que arrancando el torneo, cuando entraba de cambio después de que se fue recuperando poco a poco, así es como hizo goles. Hizo más goles entrando de cambio que jugando como titular. Vámonos a la última. Tiene que ver con los Pumas de la UNAM. El equipo más favorecido vergonzosamente después de ese partido contra el San Luis, descarado el apoyo arbitral al Club Universidad y con todo eso sigue siendo la peor ofensiva del torneo. Solamente siete goles ha marcado hasta ahora. Va ahora contra el Pachuca. La apuesta es si Pachuca no recibe gol contra los Pumas, paga más 130 apuestas o pasas, Alvarito. Apuesto, el equipo de Pumas no tiene ni siquiera un mecanismo de salida bien definido y cuando lo defina tampoco es bueno. O sea, cuando sale por abajo es increíble como incluso a sus laterales como Jeronimito Rodríguez y Alan Mosso se les pasa por debajo de las piernas. No, una diversidad de ocasiones y rápidamente el rival les recupera. O sea, cuando quieren salir en juego directo no pueden pasar ni siquiera de la media cancha. Pumas es un equipo que no tiene muchos goles en contra, pero eso no quiere decir que sea una buena defensiva. No, es descoordinada, es mala. Hoy se están enfrentando a un club que no representa una universidad, representa una primaria. Bueno, pensé que ibas a decir Pachuca y dije, no, cómo no, a la Universidad del Fútbol de Jesús Martínez, evidentemente, cómo no la va a representar. Estoy de acuerdo, no veo a este equipo de Pumas haciendo daño. Siete goles, tres de ellos es de dinero. Si de repente puedes hacerle una buena marca, eliminas tu mejor jugador, no tienen por otro lado cómo hacerte daño. Y lo de Pachuca, iniciando el torneo, no era tan desastre como todo el mundo pensaba. Era un equipo que defiende bastante bien, nomás no entraba al balón. Bueno, ya tiene la solución para eso la ofensiva y la defensiva sigue siendo un equipo, pues bueno, 13 goles en contra, promedio de un gol en contra por partido. Yo no sé, pero al otro lado de Pumas, siete goles a favor. Yo no sé cómo le puede hacer daño este Pumas a Pachuca. Pachuca solamente ha recibido un gol en los últimos tres partidos. Pachuca empezó horrible el torneo, era el peor equipo del campeonato. Pero, pero ha sabido corregir el camino, poco a poco ha sacado los resultados. No quiere decir que no juegan mal, eh. Para nada, mucho volumen. Yo no creo que juegan práctico, que es diferente. Juegan práctico, que es diferente. Ya me he alcanzado a rescatar algunos puntos. Ahí están, ahí están las apuestas. Apuesta ahora, pierda nunca para que se compre sus caguamas, aunque lo regañe Ricardo Anaya. Alvarito, que tengas un gran fin de semana. Pórtate bien, pórtate bien. Ya me voy porque invocaste a Canallín. Sergio Ramos está lesionado y no es menor. Se va a perder aproximadamente cuatro semanas. Pero, eso incluye el último tramo para pelear por la Liga de Hércules. Y sobre todo, los dos partidos contra el Liverpool de UEFA Champions League. No te voy a preguntar calma o alarma. Es obvio que es alarma. Mejor dime, ¿cuánto nivel de alarma representa la ausencia de Ramos para estos partidos? Máximo. Lo más alto, lo que sea el máximo, ponle ese nivel de alarma a lo que es la ausencia de Sergio Ramos con Real Madrid. Si hablamos de lo que viene siendo el fútbol que estaba jugando en ese momento Real Madrid, va invicto en los últimos diez. Ocho de ellas, victorias. Y viene lo más complicado que es el juego contra Barcelona, el clásico. Y alrededor de ese juego, lo que viene siendo la Champions League contra Liverpool. Una llave que yo creo que para ellos, favorable. Pero si no está Sergio Ramos, hemos visto llaves favorables en Champions League para Real Madrid. Sin Sergio Ramos, no son. De los últimos diez partidos de Champions League, siete de ellos sin Sergio Ramos han perdido. Mau, esto es increíble. Te hablan de la importancia de lo que es este jugador. Dentro de la cancha, liderazgo, lo que tú quieras. Es sumamente importante, aparte de Karim Benzema, el jugador más importante. Claro, para mí hay una gran diferencia que evidentemente se representa con los datos que nos acabas de dar. Pero también, y tú como futbolista, confírmame esto. Una cosa es jugar con tu capitán. Con el tipo que ha levantado trofeos de UEFA Champions League. Con quien sabe en qué momento pegar un grito. Cómo ordenar al compañero. Cómo intimidar al rival. Que hacerlo con cualquier otro defensa. Cuánto cambia el rendimiento de los otros jugadores que están en el terreno de juegos sin tener a Sergio Ramos ahí. Te voy a sumar a esto. Es goleador. Es uno de tus goleadores. Sí, claro, claro. Si el partido está jodido y llega el minuto 90 y Ramos, pues Ramos va y moja. A quien tenga que mojar, no hay problema. El otro día decía Moisés Llorens que faltan cuántos días para que cierre el mercado de pases de la siguiente temporada. Muchos. Vamos a ver si en todos somos capaces de mencionar a Erling Haaland. Los que le vamos al City tuvimos hoy noticias por parte de Pep Guardiola. Este programa se ve también en Estados Unidos. Nos han pedido que seamos multiculturales. Así es que te lo voy a preguntar de esa manera. Nivel de BS. BS en las palabras de Pep Guardiola. ¿Y tú sabes qué es BS? Sí, 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 sí. El emoji cafecito del torito. De lo más máximo, o sea, con el sarcasmo de Pep Guardiola. No tenemos el dinero para este jugador. No hay plata, muchachos. No, no hay plata, perdóname. No, ¿cómo no va a haber plata en el City? Tú muchas veces nos has dicho lo que hacen con el financial fair play, por favor. Esto es un mensaje, porque lo tocamos tú y yo previo al partido. No, el partido, el programa. Lo que está haciendo el papá de Erling Haaland y el agente de Erling Haaland Riola es un circo. Es publicidad. Porque en esta era de pandemia es muy fácil, ¿sabes qué? Hacemos esta junta por Zoom. Así lo vamos a hacer. Estamos en pandemia. No hay chiste de ir, de coger un avión, de hacer todo esto, que nos vean la prensa. No, le marcaron a la prensa, tal día, tal fecha, tal lugar, vamos con tal equipo. Y después de este equipo Barcelona, vamos a ir con Madrid. Eso es lo que quieren. Quieren crear este pánico de compras de repente. Y Pep Guardiola, porque no se lleva con Riola, le están mandando mensaje. No, yo no juego. Lo cual es una estrategia incluso no nada más de Pep Guardiola. Pep Guardiola aquí fue el vocero de la gente que sí toma las decisiones económicas del Manchester City, que es, nosotros no nos vamos a volver locos para pagar lo que quieran. Eso nos lleva a lo que acabas de contar. El coqueteo, por no llamarle... No, sí, sí se le puede llamar, ¿cómo no? El cachondeo que hay entre Mino Rayola, el papá de Haaland y ya sus reuniones que tuvo con el Barcelona y el Real Madrid. Desde su punto de vista, Hércules, desde el punto de vista del campamento de Haaland, ¿fair play o no fair play la estrategia que están ejecutando? Desde su punto de vista de ese campamento, fair play. Tienes que crear el mayor mercado para tu cliente, en este caso para tu hijo. Entonces, fair play, sí. Si avisándole a la prensa que vas a juntarte con Barcelona, cree pánico en Madrid, y eso cree pánico en PSG, que cree pánico en lo que es City y eleva el precio, existe tu trabajo como gente. Así de fácil, como manager, lo que tú quieras. Fair play. Pero, pero, utilizar un equipo con el prestigio de Barcelona, donde no tienes la intención de ir a jugar... Es que esa es la parte, es la parte que a mí me, necesariamente, desde su ángulo también, no me parece fair play. Ahí te va porque no hay otro futbolista en el mundo, en este momento, que tenga el mercado que va a tener Haaland cuando llegue el verano. Ni siquiera... Pero está más en el mercado Haaland que Mbappé en este momento. Porque Mbappé todavía ha dado o ha insinuado que su opción número uno es quedarse en París. Más allá de lo que piensen internamente, pero públicamente es lo que ha dicho. Haaland no. O sea, Haaland sabe que eventualmente se tiene que ir y se va a ir. Entonces, ni siquiera hay necesidad de esto. Y me dio una tristeza por el Barcelona. De verdad, me dio una tristeza que se presten a este jueguito. Esto habla muy, muy mal del momento actual del Barcelona. Terrible. Vamos a cambiar la página, porque también de las cosas que vamos a hablar mucho hasta que haya una decisión es de los refuerzos que lleve Jimmy Lozano a los Olímpicos de Tokio 2020 a jugarse en 2021, que es como oficialmente hay que decirle a la competencia. Dicen... Este es el clásico rumor. ¿Quién dice Nise? Dicen que prefiere a Talavera en lugar de Guillermo Ochoa como portero. Bueno, fair play o no fair play de Jimmy Lozano, preferir a Talavera sobre Ochoa. Es fair play porque es un gusto. Digo, no le está haciendo una... No está insultando al futbolista. No está diciéndole una tranza o nada. Es un gusto. Pero creo que tú y yo, ambos sabemos, que si hablamos de un portero que va a representar a México, siempre tiene que ser Guillermo Ochoa. Así es posible. Cuando hablamos de los jugadores que siempre destacan en torneos oficiales con México, siempre es Guillermo Ochoa. El mejor jugador en los últimos dos mundiales, Guillermo Ochoa. Y además, Talavera tiene 39 años y yo entiendo que es un portero y te puede seguir dando muchísimo. Pero si puedes con Guillermo Ochoa, que es más joven, más dotado, más exitoso en el nivel de selección, también manda un gran mensaje a lo que estás buscando en lo que es Tokio. La única razón por la que yo podría... Creo que es Fair Play también. Porque al final del día el técnico tiene que evaluar sus opciones y al final tomar una decisión. ¿Está obligado a tomar la decisión en este momento? No. Pero también creo esto. Para el Jimmy Lozano sería muy sano y se quitaría de muchos problemas si desde ahora toma esa decisión. Porque la puede tomar. La de los otros dos jugadores de campo tiene que esperar. Estoy de acuerdo. Pero la decisión del portero la puede tomar desde ahorita. ¿A qué se arriesga? ¿Y por qué entiendo lo que hace el Jimmy? A una lesión. A una baja de juego. A errores con sus clubes que hagan a la gente decir ¡No! ¡Ya ves! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! Pero creo que lo más sensato también va a ser que termine siendo Guillermo Ochoa. Y además Ochoa se lo merece. En Londres no fue Guillermo Ochoa. Fue el segundo. Y fue Jesús Corona. ¿Y cómo le fue? Fue Corona. Muy bien. Bueno, ha sido muchas veces el segundo en nivel de selección, Ochoa. No te olvides del Mundial del 2010. Cuando tuvo que haber atajado a ella, atajó al Conejo Pérez. Sí, cierto. Vámonos a la siguiente. Esto tuiteó John Jones ayer primero de abril. Ayer primero de abril. Acabo de tener una gran cena y he tenido la mejor conversación en mucho tiempo con Dana. O sea, Dana White. Hicimos un trato. La fecha se anunciará próximamente. El mundo de UFC medio inocentón dijo ¡Wow! ¡Ya está! Y después dijo ¡Ojalá que hayan tenido un gran April Fools! Fair play o no fair play de John Jones. De jugar así con nuestro corazoncito y hacer la pelea que todos queremos ver. Retando al nuevo campeón, Francis Engano. No, no es fair play. Tú odias ese día, ¿verdad? Tú odias las bromas de primero de abril. Sí, pero siento que ya soy un poco grande para el día de los inocentes, para fair play. Y ¿sabes qué? También nosotros como medios nos podemos prestar a estas cosas. Por favor. Lo hizo a las 12.40 de la noche. Ya, por favor. Si de repente el nuevo April Fools Day en una de las zonas, el este, el pacífico, el centro, ya no lo hagas. Esto no se vale. John Jones tiene que entender, yo entiendo que quiere dinero. Yo entiendo que quiere crear este marketing para ganarse la pelea con Francis Engano. Pero John Jones no es el headliner, no es el nombre en esta pelea. Híjole, ¿seguro? Estoy seguro. ¿Seguro de eso? Segurísimo. Si tú ves los últimos 10 más pay-per-views, más vendidos de lo que viene siendo UFC, John Jones no va a aparecer en la lista en los top 5, en los top 6, 7, 8. Está aquí abajo, por favor. Que no se haga como de repente es este gran nombre. Tranquilo, no va a ganar los más de 10 millones que está buscando. Ay, no sé si estoy de acuerdo con eso o no. Pero bueno, lo podemos discutir otro día. Lo que sí te voy a contar es una anécdota en 20 segundos. En México es el día de los santos inocentes cuando se hace la broma y es el 28 de diciembre. No tiene nada que ver las fechas. Y un día haciendo SportsCenter, le hablamos a Miguel Herrera a ver si nos ayudaba a hacer una broma. Y dijo que sí. Entonces, cuando cambió de día de 27 a 28 en el show de medianoche, Miguel Herrera en SportsCenter anunció su renuncia al frente de la selección mexicana de fútbol. A los tres minutos teníamos un correo electrónico de un ejecutivo de ESPN en Estados Unidos que no entendía qué estaba pasando. Y se nos vetó el hacer bromas de ese tipo. Gracias a Miguel Herrera por haberse prestado a hacer esa broma. Gracias. Estuvo muy divertido. Vamos con la siguiente. Ayer arrancó la temporada de los campeones. Arrancaron perdiendo nuestros Dayets. Pero atención, este batazo del Cody Bellinger de la gente, pensamos que era cuadrangular. Pero, al final del día de la revisión, no se sabía si pegó, no pegó. Justin Turner iba y venía por... Ahí voy. El corrido de bases, el corrido de bases lleva a un out por regla. Y es decir, mira a Turner, mira a Turner hacia dónde iba. Termina siendo un sencillo productor. Fair play o no fair play, la regla. Porque la regla también está súper rara en este caso. Esto no es fair play. Yo sé que son reglas, pero te voy a decir porque no es fair play. Yo estoy harto... La regla es horrible, horrible. Yo estoy harto de estas reglas y reglas no escritas del béisbol. Cada día el béisbol va a perder más aficionados porque es tan antigua. Porque es tan antidiversión. Porque es tan confuso con lo que se puede y no se puede hacer. Por favor, ya no quiero más... Yo no quiero escuchar más béisbol hasta octubre. Por favor, productor. No, 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 no podemos hacer eso. Tenemos que hablar de béisbol eventualmente. Me dice el productor que el siguiente segmento se habla... Señores, vámonos a la pausa. ¿Quieres ver... ¿Quieres ver las mejores anotaciones del Cruz Azul en lo que va de la campaña o no? Lo salvaste, sí. A ver, adelante. Bueno, muy bien. Pues vámonos, por favor, producción. En la línea de cinco de ahora o nunca. A ver cuántos hay. ¿Quieres ver... A Jonathan Rodríguez contra los Diablos? Mira esta jugada colectiva, por favor. Qué nivel de vaca. Le cae otra vez a Rodríguez. Es un golazo, pero si no mal recuerdo... Ese es el partido donde el árbitro le bloquea un gol fácil a la cabecita, ¿no? Totalmente, totalmente. Es cierto. Ese fue el señor Marco Ortiz, creo. No, Marco Ortiz fue el que pintó el clásico. No, Rojas, ¿no? Sí, Jorge Isaac. Sí. Jorge Isaac. Sí, 0-2 y luego terminaron ganando un 3-2. Le dio la vuelta al mundo desafortunadamente esa jugada. Número cuatro. Otra vez. Jonathan Rodríguez, pero ahora contra el Atlas. Aunque aquí, o sea, 50% es el pase sexy de Luis Romo, el MVP del torneo. Está bien, gran pase. Pero ve cómo la baja. Nada fácil bajar el balón de esa manera. Gran pase. Pero ve cómo la baja y nunca pierde un paso de velocidad. Eso es lo increíble. Cabecita. Es increíble. Se la acomoda. Este toque aquí ya sabe que va a tirar. ¿Me entiendes? Y es la definición. Olvídate. Bueno, sabe hasta exactamente parte interna, segundo palo. Porque ya de... Aparte se dio tiempo de ver al arquero hacer el achique. Y saber en dónde. Bueno, los que somos goleadores entendemos las complejidades de ese tipo de movimientos. Número tres. Ya vimos los goles de pase de Romo. Acá vamos a verlo al revés. Cabecita Rodríguez haciendo un jugadón. No, no, no. Adiós al defensa. No, no, no. No es un jugadón. Es un error de la defensa. No. De un defensivo. No, no seas así. No, es un jugadón. Perdóname, pero no te puedes comprometer o vencer de esa manera. No. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no puedes admitir que es un jugadón? No seas envidioso. No, no. Es gran gol. Pero... El defensor ahí ayuda mucho. No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Este... Siguiente. Pásenme el siguiente, por favor. Número 2. Aherán Aldrete que tiene un toque de bola privilegiado acá. Pende la volea del córner. Segura... Un error también de la defensa por dejarlo solo, claramente. Miren qué espantosa marca. ¿No, Hércules? Pues es que si no está solo él, está solo Romo. O sea, ¿qué tipo de...? Se están marcando entre los jugadores de gallos blancos. ¿Todavía se llaman gallos blancos? Sí, son gallos blancos. Ok. No, 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 no. Hay dos de Cruz Azul solos. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿No tendríamos que pedirles que se cambien el nombre simplemente a gallos? ¿Por qué? No, o sea, para hacer más... O sea, no entiendo la distinción. No, lo digo en serio, lo digo en serio. O sea, yo siendo de San Luis, en Querétaro hay todo tipo de gallos. ¿Por qué nada más los gallos blancos? No lo entiendo. ¿De verdad? ¿Discriminación contra los demás? ¿Me dices o qué? No, no. Número 1. Embrace the bait. Paul Fernández. Este es un golazo. A menos que Hércules nos diga otra cosa. No, golazo. ¡A lo Karate Kid! No, esto sí es un golazo. ¿Sabes qué? No, Karate Kid. A lo Cobra que cae, mi amigo. Es un gran... La gente no entiende lo difícil que es esto, porque... No, solamente los que hemos hecho goles así lo entendemos. Sí, obviamente. Tienes que crear la fuerza necesaria con la pierna izquierda. Ve aquí. La pierna izquierda. ¡Bum! Y luego la derecha. ¿Te acuerdas quién fue el jugador del Real Madrid que hizo un gol así, que fue conocido originalmente como el Karate Kid, o no te acuerdas? Santi Solari, ¿no? Steve McManaman. Steve McManaman. En una final de UEFA Champions League contra el Valencia. Ah, ok. ¡Pah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!